hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver qué tan fácil y difícil es cambiar una bomba del baño porque en esta situación se nos ha fregado la bomba del baño vamos a verificar vamos a verificar vamos a jalar prácticamente ya se fregó esta bomba este sistema no sirve prácticamente ya no se ha fregado se ha rompido entonces hemos decidido vamos a reemplazar todos los cerrar la llave del medidor la llave del paso para poder trabajar en todo este sistema de la bomba vamos a reemplazar una bomba nueva del baño porque ésta ya está fregada deteriorada ya hemos comprado tenemos lo necesario el teplón y toda la bomba para cambiarla reemplazarla vamos a ver qué tan fácil y difícil es de cambiar muy bien vamos a cerrar la llave del medidor bien ya está desconectada muy bien ahí podemos verificar que ya no hay fuga y prácticamente ya está todo nuevo pasado aquí está la bomba y vamos ahí está llenando agua y ya no hay fuga no hay fuga de agua y aquí está llenando agua bueno eso fue el día de hoy nos vemos hasta la próxima